Música Señores, buenas tardes. Jorge Rochefer, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? Bueno, pregunta para Jorge. Bueno, queríamos saber, ya iniciando este 2019, que nos cuente y que haga una reflexión sobre lo que fue este 2018 que pasó, tan particular para los argentinos y también para los tucumanos. Nosotros podemos resumirlo en una sola palabra, tasa. Digamos, esa palabra nos mató a todos los argentinos, una tasa que lleva del mes de junio creciendo. Segundo, hoy se ha producido el quiebre de miles de empresas, pymes sobre todo, grandes empresas, sin dar nombres, porque no queda bien dar nombres, ¿no es cierto? Pero si no afloja el tema de las tasas, bueno, probablemente, digamos, a las próximas elecciones llegarán muy poco, ¿no? O llegaremos muy poco. Entonces, el 2018 nos deja con el tema tasas, más allá de lo que puede ser el Fondo Internacional, más allá de lo que pueda haber sido cualquier cosa. Por eso, nosotros humildemente, desde nuestro muy poco conocimiento económico, decimos que la única manera que se sale con un dólar de 100 pesos es una tasa del 16%. Si vos no tenés valor para hacer eso, porque no vas a ser reelecto, bueno, es un problema complicado para vos. De la única manera que se sale hoy es decir, no voy a ser reelecto, por lo menos el que está conduciendo hoy, va a ser reelecto alguna otra persona, y se van a recomendar las cosas. Si no, estos grises te van a llevar indefectiblemente a la quiebra de todos los argentinos. Las tarjetas de crédito son impagables, todo es impagable. Un kilo de pan vale 100 pesos, el boleto del Omnibus se están fundiendo en las empresas porque no les dan los números. Entonces, yo creo que lo que está viviendo la Argentina es un tema tremendamente complicado, peor que el 2.001. ¿Un dólar a 100 pesos dijo? Sí, sí, claro, 100 pesos, 1, 0, 0. Pero es mucho. No es mucho, no es mucho. A ver, ¿por qué no vamos para atrás? 2.001, 2.001, valía un peso en dólar. Se fue a 4,20. La tasa se mantuvo en 16, 17%. Después se reacomotó todo. Pero si vos no da un golpe fuerte, va a llegar a los 100 pesos de todas maneras, y va a llegar con muy pocos argentinos vivos. ¿Sabés con qué argentinos vivos va a llegar? No se han empleado. Hoy hay 7 millones de argentinos que trabajan para que los otros argentinos que no trabajan en el sector público vivan. No están matando con los impuestos a nivel nacional, provincial, municipal, comunal, de lo que vos quieras. Entonces, no hay salida. Si acá no hay medidas fuertes de shock, no hay salida. Pero para eso tenés que tener valor y tenés que tener la convicción que no va a ser electo en 2019. Probablemente alguna vez te reconozcan, como en alguna vez se reconocieron a algunas personas, digamos, como que hizo lo que debían hacer. Pero no afecta esto al grueso de la población, sobre todo a los que tienen menores recursos. Te pregunto hoy, ¿cómo están? Hoy están quebrados, están fundidos. ¿Qué van a estar mejor? ¿Van a estar peor? ¿O vos crees que hoy el que gana, digamos, el que gana hoy cualquier número, 20 mil pesos, y no le alcanza, digamos, y tiene un dólar de 50 pesos, cuando ese dólar valga 100 pesos y sigan ganando lo mismo, lo mismo se va a morir de hambre como se muere de hambre de hoy. ¿En qué beneficiaría un dólar de 100 pesos? En primer lugar, beneficiaría a todas las economías regionales. Las economías regionales tendrían un boom espectacular. Probablemente por eso no lo quieren poner, digamos, nuestros amigos, nuestros hermanos latinoamericanos que vienen a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ellos están con los cervellos, están con otras cosas. Digamos, ese dólar de 100 pesos, digamos, favorecería a la industria nacional, favorecería a las economías regionales, favorecería a reordenarlo y como corresponde, de aquí en más. Pero es un proceso largo para diseño. No, bueno, es largo para diseño, pero vuelve a ser un día para el otro. Mañana la tasa baja, 16% el dólar sobre 100 más. Así es fácil, pero tienen que tener valor. No te puedo... No entremos en política porque... Porque no es bueno entrar en política, ¿no es cierto? Hoy el país está en crisis y, digamos, el capitán de ese barco tiene que estar arriba del barco, conduciendo porque estamos a punto de estrellar. El Titanic, digamos, exactamente lo que somos nosotros. Sin ser, digamos, tremendita, ni mucho menos, ¿no? Porque cada uno se va a salvar de la manera que cada uno pueda y quiera, ¿no es cierto? Pero esta idea de sacar las retenciones, se suponía que a las economías regionales le iban a dar algún rédito. Sacaron las retenciones, hubo sectores que aparentemente tenían que estar bien, pero ¿y esto? Pero si no han vuelto a poner retenciones. El azúcar no tenía retenciones y hoy tiene... No solamente tiene retenciones, sino los reintegros también nos han bajado. O sea, ahí por cada dólar que voy a exportar tenés que pagar 3 pesos. O sea, no hay país en el planeta que pague, digamos, que pague los impuestos que nosotros pagamos. Viene Venezuela y venimos nosotros. Nosotros estamos a un paso de ser Venezuela. O menos de un paso capaz. El F-31, que es con el cual significa... Es un martirio para todos nosotros. Es un martirio pagar. El F-31 es un martirio. Pero olvidate el F-31. Impuestos. A ver, la industria en general, la industria en general tiene impuestos, tiene importación, que tiene que traer algunas cosas de importación que son muy pocas, no tiene trabajo, las grandes talleres están sin ningún tipo de trabajo, la obra pública se para. Y hablan del déficit cero, y hablan... Si todos los países del planeta tienen déficit. ¿Por qué no voy a tener déficit yo? Es lo mismo que vos me digas a mí, che, vos tenés que ser exitoso y no tenés deuda, no le pidas plata a los bancos. ¿Por qué? A ver, explícame el por qué. Entonces, a mí me parece que hay cosas que se hacen mal. Lo que pasa es que Argentina tiene un problema complicado. Tiene todos esos programas de televisión de todos los domingos, de todos los días, tiene un montón de periodistas que creen que son los que conducen al país. Entonces, estamos todos equivocados. Mira, la televisión se debería apagar por un mes. Los diarios deberían salir, dejar de salir por un mes. Indemnizarlo a todos ustedes por un mes. Y de esa manera, esto podría salir adelante. Estamos, ¿sabes qué? Estamos saturados de información. Tenemos información por acá, lo escucha Leuco, lo escucha, ¿cómo se llama? El tucumano a Riazú, lo escucha, ¿cómo se llama el que escribe? Morales Solá. Morales Solá. Lo escucha, a Feynman, lo escucha. Está enloquecido, estamos todos locos. ¿Sabes por qué se ha ido del moro de Intratable? No quiere ser más política. O sea, hoy todo, todo el mundo es taxista, economista, todos los periodistas son economistas, todo el mundo sabe de todo. Ahora, laburar, ninguno. Agarrar la pala, como dice tu amigo Olmedo, ninguno. ¿Tenés una pregunta más? Sí, hablando con respecto a la conducción de la gente, usted nos hablaba fuera del aire que tiene a su cargo más de 2.000 personas, 2.000 empleados. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el manejo de la gente? ¿Cómo le lleva y también un poco conocer su rutina? ¿Qué es lo que usted está priorizando hoy? Bueno, primero que, digamos, hay todo tipo de, en ese nivel, digamos, tener gerentes, tener, digamos, una estructura que lleva adelante esto, digamos, nosotros hemos conformado una estructura de gente que es muy buena, o sea, tenemos muy, muy buena gente y tenemos proyectos. Nosotros hoy estamos invirtiendo una suma parecida a los 60 millones de dólares a los efectos de hacer la cogeneración, ¿no es cierto? que estamos ya en más de la mitad, estamos también tratando de hacer levadura animal seca para el consumo animal que es un, digamos, que sale de lo que vendría a ser la fermentación y estamos ahora andando en higiene y estamos con la caña transgénica que va a salir dentro de poquito. Ya hoy tengo la caña transgénica, hoy nosotros tenemos en la universidad la caña transgénica al glifosato, al glufosinato, a la sequía y a la helada. Cuando nosotros tengamos todo eso, Argentina se va a encontrar con la sorpresa que puede llegar a tener 2 millones de hectáreas de caña de azúcar y que podemos llevarlo al combustible. Ahora, todo el mundo habla del auto eléctrico, es fantástico el auto eléctrico, nosotros estamos también a favor del auto eléctrico, lo que pasa es que si como materia prima tomamos el alcohol con celdas de hidrógeno y hacemos funcionar con electricidad, para nosotros es algo extraordinario. Entonces, hoy Nissan ya tiene, digamos, una cantidad importantísima de autos, son los sponsors del seleccionado de rugby del año que viene del mundial, en Brasil hay más de 2.000 autos que ya tienen una autoría de más de 600 kilómetros con celdas de hidrógeno. Yo creo que lo que tiene Argentina y lo que tenemos en el interior son millones de proyectos que lo podemos llevar adelante, el ácido cítrico, digamos, se consume en la cantidad, no es del limón, es del azúcar, el ácido cítrico se consume en la Argentina 60.000 toneladas a un costo de 5.000 dólares por tonelada y no se produce un gramo de ácido cítrico. O sea, el norte argentino tiene mucho para salir, pero el norte argentino está totalmente olvidado. Yo digo, como quieren una reparación histórica para Buenos Aires con Urbano, yo también quiero una reparación histórica para Tucumán, Salta, Jujuy y el norte. Hoy nosotros hemos decidido no ser más, yo soy el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, no ser más una unión industrial local. Nosotros queremos regionalizarlo. El país son tres regiones, de Cere para el norte es una región, de Cere al paraíso 38 es otra región y de 38 al sur es otra región. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con las otras dos regiones, tenemos que trabajar como una región, no puede ser que el decreto 814 que nos ha masacrado, digamos, económicamente hayan hecho los puertesinos lo que han hecho, no puede ser que un kiosquito de allá de Orán pague exactamente los mismos impuestos que un kiosco de Puerto Madero. Entonces las asimetrías son tremendas. Si nosotros no nos defendemos como región, esto no va a funcionar. Una pregunta, nombrabas el tema del autoeléctrico, en un momento se dice que Brasil funciona con alcohol, ahora con el autoeléctrico, es como que el argentino siempre mira Brasil. pero por supuesto, vos tenés que, a ver, los camponeses ¿qué hacen? Copian todo hermano, cuando el Grundy era el mejor de televisión, lo han puesto ahí y lo han copiado, han hecho el mejor de televisión del planeta. ¿Por qué yo tengo que inventar? Es fácil, un pasaje a Brasil que cuesta 500 dólares, anda y aprende y volve, ellos tienen todo, absolutamente todo, tienen la mejor molienda, la mejor fermentación, tienen cogeneración, tienen, ellos producen 37 mil millones de litros de alcohol contra 35 mil millones de litros de nafta. Su matriz energética cambió fundamentalmente gracias al alcohol, que es lo mismo que le puede pasar a Argentina, mi mujer siempre dice que la vaca muerta realmente está en el norte y no allá en el sur, donde tenés un barril subvencionado, no sé a qué valor, no tengo idea hoy a qué valor. O sea, nosotros, te vuelvo a repetir, Argentina, en esta región que se llama Norte, tiene una salida fantástica y para eso nosotros, como Norte, necesitamos un dólar también a 100 pesos. ¿Vos te imaginas un dólar a 100 pesos exportando litio, exportando citru, exportando caña, digamos, y impidiendo a su vez que importemos bienes de, digamos, la metal mecánica. Todo lo que sería metal mecánica sería dentro de Argentina. Allí estoy con la gente de Sanela, la gente de Sanela dice que está fundida porque no puede competir contra los chinos. Eso no es justo, una fábrica de zapatillas acá se está fundiendo porque no puede competir con los chinos. Entonces, nosotros, no te digo que seamos igual que Trump o que un loco, ¿sí? pero alguna cosa le copiemos, alguna cosa, defendamos. Hay alguna palabra que dice tu amigo Isauro Martínez, Isauro Martínez, que la burguesía nacional es lo que va a sacar adelante la Argentina. Y así, miremos para nosotros. Digamos, che, no hay un tucumano mejor que otro tucumano, no hay un argentino mejor que otro argentino. Y si le pidamos a la autoridad que tenga valor, que tengan valor, pero no quiero decir la palabra que corresponde porque, bueno, no quiero ser maleducado. Hacemos una pausa. Sí, claro. Vamos a la pausa, director, ya volvemos.